Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Regala Siempre Amor. Hoy te quiero mostrar cómo hacer este bonito álbum Scrapbook 3D de Grace Anatomy. Si te gustaría aprender el paso a paso, mira el video completo. Tiene un procedimiento súper fácil y sencillo. Comencemos. Necesitaremos 6 piezas en cartulina de 24 x 12 cm, del color que ustedes prefieran. Y estas 6 piezas las doblamos por la mitad. Y bien, aquí ya están todas las piezas listas. Ahora cortamos 6 tiritas en cartulina de 14 x 2 cm. Doblamos la tirita por la mitad y luego doblamos otra vez por la mitad. Y al momento de abrir la tirita, la vamos a colocar de tal manera que se forme un cuadrado. Este mismo paso lo vamos a repetir en las otras tiritas. Aquí ya están todas las tiritas listas. Que haremos a continuación, vamos a colocar estas tiritas en nuestras piezas que hicimos primero. De esta manera debemos pegarlas. Para ello aplicamos silicona en esta última parte de la tirita y al inicio de la tirita. Aquí está esta parte, miren, va justo aquí en la pieza. Y acá en el otro extremo, también aplicamos pegamento y colocamos la tirita de esta manera. El cuadrado se debe ver en cada una de las piezas. Presionamos bien para que se asegure. Y miren, al momento de abrir nuestra primera pieza, así es como va a quedar. Este mismo paso lo hacemos en todas las piezas. Ya les muestro cómo deben quedar. Aquí ya tengo las seis piezas listas. Ya cada una tiene el efecto 3D, que es la tirita que hemos realizado. Para formar nuestro álbum, vamos a pegar estas seis piezas. Aplicamos pegamento y pegamos una sobre otra para que nuestro álbum quede listo. Recuerden que cada pieza debe ir en su lugar. Todas las seis piezas deben estar muy bien alineadas para que nuestro álbum quede súper que bonito. Prácticamente podemos decir que ya la estructura de nuestro álbum está lista. Así es como ha quedado la estructura. Miren, aquí están todas las piezas ya juntas con el efecto 3D. Ya solo nos falta realizar la parte principal de nuestro álbum, que vendría a ser la portada y contraportada. Cortamos una pieza de 12 centímetros y medio por 25 centímetros y medio. Y la colocamos en esta parte como que cubrimos nuestro álbum. Miren, como que nuestro álbum queda justo en el centro y esto va a proteger nuestro álbum en la parte interna. Aplicamos pegamento y ya les muestro cómo debería quedar nuestro álbum. De esta manera podemos decir que la estructura del álbum ya está lista. Ya podemos empezar a decorarlo. Yo dejé una plantilla de Grace Anatomy para que puedan descargar e imprimir. Y recortamos por el borde de las figuritas. Justo aquí en esta parte, que pueden ver en el cuadradito que pegamos, justo en este ladito, aplicamos pegamento para colocar las diversas figuritas. Miren, aquí está la primera parte. Acá también, justo en el efecto 3D aplicamos el pegamento. Y miren, vamos colocando las imágenes en todo nuestro álbum. Y bueno, así es como quedan las imágenes hasta el momento. A continuación podemos escribir las frases que queramos. Ya les muestro el resultado de mi álbum decorado. ¡Vamos! 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 Y bien, aquí ya he terminado con la decoración de mi álbum Scratch Book. Miren lo bonito que ha quedado cada una de las páginas. Ya solo nos falta decorar la portada. En la misma plantilla encontrarán esta imagen de aquí. Yo la voy a pegar de esta manera. Y agregaré unas líneas entrecortadas en el borde. Y de esta forma hemos terminado con nuestro álbum de Grace Anatomy. Espero que les haya gustado muchísimo la idea. No olviden comentar qué tal les pareció. Nos vemos pronto en un nuevo video a quien regala siempre amor.